Un vehículo Nissan particular en el que viajaban una familia sobre la avenida Norte a la altura de la calle Baja California Norte, a la altura casi de los funerales Nueva Vida, fue impactado en la parte trasera por una camioneta, sin que se registraran lesionados de gravedad, solo una mujer embarazada que fue valorada por paramédicos y también daños materiales de consideración se originaron de este percance. El accidente ocurrió durante la noche del día miércoles 30 de enero aproximadamente a las 22 horas. Sobre la mencionada vialidad se desplazaban dos vehículos particulares, uno de la marca Nissan en su línea Sentra en color rojo y una camioneta Chevrolet. En el Sentra viajaba una familia, en esta una mujer embarazada. Al llegar a la altura de un tope la camioneta se impactó contra el coche Nissan, ocasionando que la defensa del mismo terminara en el suelo. Sobre el percance se notificó a las dependencias de seguridad y emergencias. Hasta el lugar donde ocurrió el percance llegaron elementos de policía municipal, tránsito municipal y ambulancia de Cruz Roja. La mujer embarazada fue atendida por los paramédicos y recibió los primeros auxilios en el lugar. Mientras tanto, los conductores de ambos vehículos dialogaron y al parecer llegaron a un acuerdo. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Joel Hernández informó Regina Luna.